Nosotros estamos trabajando, no hemos generado ningún tipo de despidos, ni suspensiones, ni nada. Lo que sí vemos es que el contexto se va agravando y que cada vez la situación económica del país va tomando unos ribetes que se hace muy difícil tener un panorama positivo a futuro. Yo creo que básicamente lo que nos va a perjudicar a todos es la retracción del mercado. Hoy nosotros podemos ver que está cayendo el consumo de alimentos, lo decía en las distintas notas que hice, imagínate lo que va a ser en indumentaria, tanto ropa como calzado, que es una situación que uno pasa a segundo o tercer plano. La gente al tener que gastar la plata en pagar los servicios o comer o los remedios, nosotros podemos ver cómo han aumentado los remedios, los servicios, el viático, todo está como desenfrenado y no vemos un techo. Vos dijiste que estaban trabajando, ¿cómo están las ventas en ese sentido? Porque si cae el consumo, en determinado momento para ustedes también como industria van a empezar a caer las ventas. ¿Y hoy cómo están? Las ventas ya cayeron, ya venimos con una merma muy importante en lo que fue la venta del producto colegial, que fue impresionante, un 40% abajo, eso es muy explícito en las notas de pedidos que tenemos a futuro. Nosotros tenemos compromisos con nuestros clientes que hemos vendido distintas líneas y estamos trabajando en entregar esas líneas. Lo que nos preocupa es hacer la reposición o cómo va a seguir. ¿Qué es lo que se le puede pedir a los distintos gobiernos para evitar que esto se continúe profundizando y que a ustedes les caigan más las ventas? Porque ¿hasta cuándo se puede sostener? Mirá, ¿qué herramientas quedan? Las herramientas son muchas y los distintos gobiernos las conocen. El tema es cuando vos no tenés la convicción de apoyar a la industria nacional o de tener un cuidado de lo que es la mano de obra nacional. Entonces, cuando se habla de apertura de importaciones, ahí lo que estás haciendo es yendo justamente en contra de la mano de obra nacional. Y ahí hay una falacia que se está tratando de imponer, de decir que abrir la importación va a hacer que baje el precio de tal o cual producto. Y eso es una mentira a todas luces, porque lo que sucede es que el industrial se da vuelta, pasa de industrial a importador y el producto lo va a vender al mismo precio o lo va a vender al mayor precio posible, no importa cuánto haya pagado en la ciudad de origen. Pero no es que aparece un nuevo jugador, sino que es el mismo jugador que deja de dar mano de obra a la industria nacional y pasa a importar. Esto es una historia repetida, ya la vivimos en los 90, ya la vivimos en el 2015, en el 2017 tuvieron el cierre de esta planta, no pasó hace mucho tiempo. Y son las mismas políticas, porque si bien se presentó como algo novedoso, después de 100 días de toma de decisiones podemos ver que son las mismas personas, con las mismas políticas repetidas de siempre, que van a llevarnos a los mismos resultados que ya tuvimos siempre. Entiendo que ustedes van a tratar de sostener esas fuentes de trabajo, pero ¿hay algún riesgo de pérdida en ese sentido? O sea, vamos a remar hasta el último momento. Acá no se trata de dejar sin trabajo a unos o a otros. A mí lo que más me pesa de todo esto es que veo de nuevo el sufrimiento o la angustia de las personas que ya vivieron ese proceso tan triste y que hoy lo ven latente otra vez. Entonces uno trata de dar las mejores intenciones de cómo va a ir esto, pero en realidad estamos todos inmersos en un país que tiene una lógica, las medidas económicas que están tomando, que no va a favor de la industria nacional.